ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a... Aginomen te trae los lunes de sopita. Cobra venganza con sus propias manos. De una bofetada, esta mujer quiso darle un escarmiento a un escolar. Perdió a su madre. Todo habría iniciado luego de una pelea entre alumnos, pero de secundaria en pleno receso. Son dos escolares que se revuelcan en el piso, se janan los cargos, orientadas por sus compañeros. Este joven separó a sus amigas y sin querer, golpeó a una de ellas. De hecho, que enervó a la madre de la menor, y fuera de sí, ingresó a las aulas. Cumpió su objetivo y a otra alumna más puede tener. Ha venido a tomar represalias por sus propias manos y habría cometido un delito ingresando arbitrariamente al colegio, ingresando arbitrariamente a un aula y aplicando la fuerza contra un menor de edad. Agresión física que el colegio respondió con una denuncia al atacante en la comisaría de la perla. Un adulto no puede, bajo ningún término, y nosotros no tenemos la mano para hacer las denuncias que corresponde. Que no es un hecho de violencia escolar. Violencia escolar es cuando estamos hablando que dos niños o dos jóvenes podrían entrar en un enfrentamiento, en una situación de violencia, pero cuando viene un adulto, aprovecha un descuido y agrede a un menor de edad, estamos hablando de una situación y de un delito penal. Autoridades del Ministerio de la Mujer y de la Demuna Municipal llegaron hasta el colegio donde ocurrieron los hechos en el Callao para las investigaciones. Mientras, la madre agresora fue interrogada. Padres de familia se mostraron preocupados ante esta serie de agresiones entre alumnos, lo que exigieron mayor supervisión por parte de la directiva. A ver, no voy a arrancar el programa siendo hipócrita, porque además nunca lo soy. Es absolutamente entendible, comprensible, que una madre cuando ve vulnerado a un hijo, a una hija, cuando siente que no ha tenido la energía, la fuerza, para defenderse como corresponde, uno busque a la persona que le ha generado algún tipo de daño y piense en ahorcarlo, en matarlo. Pero una cosa es lo que te pase por la cabeza en momentos, evidentemente, donde no puedes controlar tu ira. Y otra cosa es tener la capacidad de razonar, que los seres humanos, por suerte, tenemos ese don, y decir, esto no lo puedo hacer porque esto es un delito. Un adulto no puede violentar a un menor de edad, ni a tu hijo ni al hijo de la vecina. Por eso es que esta mujer tiene que ser sancionada. Y que luego el colegio se encargue de ver qué está sucediendo en la dinámica entre los escolares, que se agarran a trompadas y que, entre ellos, se violentan constantemente en este colegio llamado José Olaya, en el Callao. Así arrancamos el programa. ¿Cómo están? Buenas noches. A esta hora deberíamos estar todos pendientes de la audiencia del Poder Judicial, donde se está evaluando el pedido de prisión preventiva de 36 meses para la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini, y los demás implicados en el escándalo del Fondo Mi Vivienda. Sin embargo, nuevamente nos mandaron a pausa. Otra vez estamos en etapa de stand-by. Resulta que se ha dicho que mañana, a partir de las 10 de la mañana, se va a continuar con la audiencia para determinar si efectivamente procede o no lo que la fiscalía está solicitando. La están haciendo larguísima. Esto ya parece una cortina de humo. Lo cierto es que se ha hablado de Mauricio Fernandini y lo que la fiscalía ha manifestado con respecto al periodista es que él no ha colaborado, que él no ha sido una persona abierta a responder al Ministerio Público, que es la entidad encargada de investigar sobre los presuntos ilícitos que habría cometido. Hoy vamos a tener en el programa a Cristófer Acosta, periodista, escritor, amigo, quien tiene una nueva entrega. Después de Plata como cancha, ha presentado ya su libro que se llama Presidentes por Accidente, donde habla de Dina Boluarte, de Castillo, de las similitudes que existen entre ambos, pero se dedica, en parte importante, justamente de esta entrega, a investigar el caso del que estamos hablando. Ha entrevistado a Saga Goray. Ha sido el único periodista que ha conversado sin cámaras, pero se ha sentado frente a frente a Mauricio Fernandini. Y las respuestas que le ha dado el periodista antes de ser detenido están en este, en este libro del que vamos a hablar con él aquí presente, por supuesto, en el estudio más adelante. Pero hablando de libros, de publicaciones, recuerden ustedes que ayer este programa en exclusiva mostró el segundo libro plagiado de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. El domingo último, el programa Punto Final, hizo una nota donde anunció la presentación de un libro donde ella aparece como coautora. Y ayer, Carlos Viguria, nuestro compañero, se metió de lleno a la Biblioteca Nacional y se dio con la tremenda sorpresa de que no era uno, eran dos y posiblemente sean tres o cuatro, no lo sabemos, pero ella aparece como coautora de, efectivamente, un material académico donde se habla de medicina legal. No nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos ido más allá y hemos encontrado una serie de cuestionamientos que nos hacen pensar y creer, estoy segura que ustedes también van a llegar a la misma conclusión, de que con este libro lo que se ha buscado es ayudar a una persona que aparece también como coautora del libro. Y otro de los coautores, fíjense ustedes, está en un problema realmente complejo. ¿Por qué? Porque fue acusado de protagonizar un escándalo en un karaoke en el año 2012. Los detalles se los cuento en un rato. Lo que tengo que hacer ahora es ir a la pausa comercial, cumplir con los anunciantes para regresar con todo, con todo lo que hemos preparado para ustedes esta noche aquí en El Estilo Juliana. Bienvenidos. A los que recién se enganchan, bienvenidos al programa. Soy Juliana Oxenford. Estaba haciendo un vivo en TikTok porque Mario ni me obliga a hablar en TikTok. Bueno, pero me gusta, me está resultando simpática esa red social. Les contaba que tengo en mis manos este libro que ha escrito Christopher Acosta, periodista, escritor, investigador, se llama Presidente por Accidente. Y no se imaginan ustedes todos los detalles que revela con relación al caso del Fondo Mi Vivienda. Él entrevistó a Sada Goray, entrevistó a Mauricio Fernandini, habla de Salatiel Marrufo, de lo que dice cuando lo detienen en la maya, que no, es una cosa impresionante realmente. Pero tengan un poco de paciencia porque el propio Christopher Acosta viene a hablar con nosotros de este asunto a propósito de que hoy se suspendió otra vez la audiencia y se ha reprogramado para mañana viernes, 21 de julio, a las 10 de la mañana. Yo no entiendo por qué la hacen tan larga, sino que justamente se tiene que determinar ya por el bien de ellos también. Es si les dan comparecencia restringida, si les ponen solamente impedimento de salida del país o si se van, como pide el Ministerio Público, la Fiscalía, 36 meses a prisión, de manera preventiva, pero finalmente a la cárcel. De eso hablamos hoy, señores, largo y tendido y también del segundo libro plagiado de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Ayer era una vergüenza leer el comunicado que nos llegó de Palacio de Gobierno, donde básicamente no dicen absolutamente nada porque no se hacen cargo de nada, de nada en el Ejecutivo. Carlos Viguri ayer, en un reportaje exclusivo, mostró un segundo libro donde Dina Boluarte aparece como coautora, un libro además que habla de medicina legal, que se escribió por allá en el 2004. Pero como para la señora Dina Boluarte este libro no se comercializó, no se publicó y está ahí olvidado en la Biblioteca Nacional, entonces no hay plagio, no hay nada malo, por lo menos un tema ético, por Dios, es inmoral, copiar el texto, el trabajo académico de una persona y pegarlo a algo que tú presentas, firmándolo como tuyo. Bueno, hemos ido más allá y les vamos a hablar de algunos coautores, de aquellos que aparecen allí firmando al costado de la hoy Presidenta de la República. Pero ahora queremos ir con un caso que sucedió en Chorrillos. Generalmente, porque la estadística así lo dice, hablamos de feminicidios, de mujeres que mueren en manos de un hombre, la pareja, el ex enamorado, el padre, el tío, etc. El feminicidio es un delito tipificado ya en el Código Penal. Pero también hay situaciones donde mujeres matan a hombres y no porque defendamos a las mujeres abiertamente y ustedes me conocen, voy a dejar de hablar de esto y decir que esta señora es una asesina porque ha matado a quien era su pareja, que dice que la acosaba. Es una historia en realidad de ida y vueltas, de denuncias, de agresiones, de violencia. Ella ha sido identificada como Carla Mendoza Valle y lo mató con una piedra en la cabeza. Ella contó que efectivamente la perseguía. se iba a su casa desde hace varios meses, no se movía de la puerta que habían tenido una discusión que él, a quien mató, Hugo Orihuela, había intentado huir del lugar en algún momento. Se ven imágenes incluso que han sido registradas por las cámaras de seguridad donde después de haberse peleado, él intenta alejarse de ella pero es perseguido por un amigo, por un amigo de la asesina quien logra alcanzarlo y una vez en el piso, esta mujer, Carla Mendoza, acaba con la vida de la expareja tirándole una piedra en el cráneo. La mujer cometió un delito. Dice que su expareja estaba absolutamente borracho, que así llegó. Bueno, aquí, más allá de las razones que la llevaron a actuar de tal manera, no se puede justificar. Jamás un hecho de esa naturaleza. Como tampoco permitimos que digan no es que la mató porque la mujer le sacó la vuelta, no es que la mató porque le dijo que él iba a tener la comida preparada a las 7, 8 de la noche y no estaba lista la cena. No, no se justifica. La vida es la vida y eso es algo que se tiene que preservar. Carla Mendoza y los dos sujetos que actuaron como cómpices fueron detenidos ya por la policía y han sido trasladados a la comisaría de Mateo Pumacagua. Tenemos declaraciones de ella. No, ya, con la persona que estaba ayer usted, que vino de la postrata, usted por allá no, con la persona que la acompañaba usted. ¿Ayer? Sí. ¿Qué pasó? Tuvimos un accidente, me quiso pegar, me quiso volver a atacar a la tachiller y ayer a intentar matar y yo me defendí. Ya, y la otra persona que te apoyó a defenderla, ¿dónde está? No, no, ellos son amigos del barrio. Amigos del barrio. Ni uno de ellos estaba. No, ni uno de ellos. Ni uno. Y ahora queremos contar una historia porque tengo la absoluta esperanza, confianza y fe de que realmente, realmente vamos todos juntos, nosotros como programa y ustedes que nos están viendo, presionar lo suficiente a las autoridades de salud en nuestro país para que hagan algo por Juan Pablo Castillo Crespo. Es un niño, tiene seis años, en septiembre recién va a cumplir siete y él fue diagnosticado cuando tenía tres con epidermolisis bullosa, también conocida esta enfermedad como piel de mariposa, un mal incurable que causa una extrema fragilidad en la piel y que esto trae consigo, además, diferentes dolencias, razón por la cual tiene que seguir un tratamiento de por vida. El asunto, como si esto no fuera poco, se agrava hace tan solo un tiempo cuando le dicen a los padres que el pequeño, Juan Pablo, estaba presentando síntomas muy parecidos a los del cáncer y que existe la posibilidad de que pueda tener leucemia también. Tiene que ser sometido a una serie, por supuesto, de pruebas, pero él se ha venido atendiendo en el hospital del niño como si fuese una clínica, pagando por la consulta, por cada examen, pero ahora que se adjunta este otro problema, los padres dicen estamos desesperados y no es que no cuenten con seguro, tienen el seguro social que es de salud y en el hospital Rebagliati pueden tratar este tipo de casos, pero los tienen desde enero, febrero, dando vueltas, haciendo trámite y medio, inmersos en un asunto netamente burocrático y no trasladan al niño al hospital Rebagliati. Por Dios, febrero, estamos casi terminando el mes de julio, nosotros vamos a conversar a continuación con los papás de José Pablo, Juan Pablo, perdón, José Castillo y Teresa Crespo, los papás que están con Leila Suárez y quienes nos acompañan esta noche para hablarnos más acerca de este momento que como familia les toca vivir, enfrentar y para ver, porque yo estoy segura que así va a suceder, la manera de poder darles una mano y que Juan Pablo pueda ser trasladado cuanto antes al hospital Rebagliati. Buenas noches a los dos, muchísimas gracias por confiar en el estilo Juliana para poder contarnos su historia. Los escuchamos, Leila, adelante también. Juliana, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, es lamentable esta situación que están viviendo los padres de este pequeño que incluso tú mencionabas las diferentes afecciones que él presenta aquí conversando con ellos, incluso ya ha sido diagnosticado en el hígado un mal que necesita ya ser tratado también. Vamos a conversar con ellos entonces para que nos puedan explicar realmente qué está pasando con su hijo y qué necesitan. Señora Teresa, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, señorita Juliana. Mire, nosotros realmente necesitamos en estos momentos que mi hijo se ha atendido prontamente en el hospital Rebagliati porque hemos venido desde febrero estándolo llevando al hospital del niño, haciéndole una y otra prueba. En medicina general lo vieron a mi hijo y de frente lo derivaron a oncología porque sus afecciones fueron más intensas, presentó cuadros más difíciles como fiebres y vómitos, vomitaba bilis y sinceramente no sabíamos nosotros qué hacer. su hemoglobina bajó, le empezó a tener los leucocitos muy bajos y una serie de cosas que realmente ya no sabíamos cómo atenderlo. Entonces, tras estos meses que han pasado y todo eso no hemos tenido respuesta ni nada para poder llevarlo al hospital Rebagliati que es realmente donde realmente lo tienen que atender a mi hijo. Él está, nosotros somos asegurados pero lamentablemente yo no recibí ningún tipo de informe acerca de que me lo deriven directamente del hospital del niño al hospital Rebagliati para que ya sea atendido no solamente por la enfermedad que él tiene desde que nació que se llama epidermilosis bulosa distrófica sino que este año empezó con unos cuadros totalmente diferentes y que agravaron la salud de mi hijo y me mandan a oncología porque encontraron células que realmente se necesitan de sus estudios para poder seguir con un tratamiento si bien es cierta la enfermedad de mi hijo no tiene cura pero por lo menos para darle una calidad de vida necesitamos un tratamiento que realmente nos ayude a reforzarle los días el estilo de vida de mi hijo no sé a dónde ir porque realmente hemos estado nosotros un lado en otro lado y hasta ahorita nos sentimos como que caminando caminando y no saber a dónde dirigirnos al punto dónde llegar señora Teresa cuál es la respuesta que le dan en el revagliati y qué es lo que le dicen en el hospital del niño que son los que tienen que referir a su hijo para que pueda ser llevado con la historia clínica porque lleva mucho tiempo atendiéndose allí hasta el hospital de salud cuál es el problema dónde es que realmente esto simplemente entra en una especie de cruces de documentos llamadas y reuniones que todo quede entrampado y no puede atenderse su hijo en el revagliati ya sí mire nosotros cuando lo hemos estado llevando a él primero en el hospital del niño era porque ya tenía el diagnóstico de una enfermedad desde que nació entonces como ya tenía su historia ahí a él lo ven este año y me dicen de que hay que derivar la oncología para poderle hacerle otras pruebas más en las cuales nos digan directamente dónde está afectando su mal entonces se supone que el médico me ha debido dar un informe en el cual me diga lo voy a derivar allá lo único que me dijo fue en palabras señora no esté perdiendo su tiempo acá y vaya a sacar su cita y en revagliati lo van a atender ¿qué hemos hecho nosotros como padres? hemos tenido que agarrar y cambiar nuestra dirección de domicilio para que podamos entrar a la red revagliati y pueda ser mi niño atendido ahí pero he ido a consultar la cita todo a empezar prácticamente de foja cero porque no voy a ir directamente a la especialidad y hay las citas en noviembre pero claro la pregunta Teresa es ¿qué especialidad? porque les han dicho que presuntamente Juan Pablo tiene cáncer además de esta enfermedad que es conocida como piel de mariposa pero su nombre real es epidermólisis bullosa ¿cuándo le van a decir a usted si efectivamente estamos frente a un cuadro oncológico en qué parte del cuerpo o si realmente lo que tiene es producto de la piel de mariposa y no hay nada digamos que se asemeje a lo que podría ser digamos un episodio mucho más duro y triste que sería cáncer exacto a él ahorita lo que le tienen que hacer es una punción de médula para descartar la hecemia exacto y en el camino que fueron haciéndole sus pruebas también salió que su hígado estaba mal no funciona correctamente él tiene hepatomegalia y hepatología difusa y una pregunta ¿este problema en el hígado está vinculado a la enfermedad que él tiene piel de mariposa? o en el caso de otras personas que sufren de lo mismo el hígado no se compromete o extrañamente o raramente se compromete realmente la enfermedad de lo que es hipermilosis y bulosa desencadena cualquier otro mal en cualquier parte del cuerpo no solamente es la piel porque las lesiones que puedan tener ellos externamente en la piel también las pueden tener por dentro pero nosotros no lo sabemos cuando realmente tiene la lesión a menos que el niño sangre o que de repente como en el caso de mi hijo en algún momento tenía unas ampollitas unas bolsitas que él eliminaba cuando iba al baño Teresa y esto lo viven ustedes lo sufren desde que Juan Pablo tiene tres años tengo entendido y le dan esa noticia de que sufre de epidermólisis bullosa o piel de mariposa como es el día a día de Juan Pablo como hace para poder estudiar como se traslada quien lo cuida puede de pronto ir al baño solo como es bueno el día a día de Juan Pablo este en los días de descanso de mi esposo está con él completamente lo acompaña al baño él es quien lo carga quien lo ve los días que él está en su trabajo lo hago yo y como yo tengo un problema también de salud lamentablemente no lo puedo tener cargado a Juanvi porque es un niño que ya está creciendo entonces le decidimos comprar nos dijeron también que para más tranquilidad de él le compráramos una silla de ruedas pero él camina y con eso él se si camina pero no por mucho se cansa rápido y aparte de ello si le salen las lesiones en los pies no puede caminar definitivamente no puede en el colegio donde él está si está en el colegio este año en el colegio de ahora para que nos tienen mucha paciencia han entendido mucho el cuadro de mi Juan Pablo y nos apoyan bastante no me permiten que vaya con la silla de ruedas no hace los cursos que le dicen educación física a veces no va con el uniforme que debe ser porque si le salen lesiones tengo que tengo que llevarlo de otra manera o con sandalias que es además el trato que tiene que dar cualquier colegio desgraciadamente eso no suele suceder siempre en el Perú pero dentro de todo lo triste que ustedes están afrontando viviendo esto es algo que de hecho suma y yo creo que suma también el apoyo que van a recibir de las personas que nos están viendo y suma también les cuento que de producción me acaban de manifestar que han llamado han llamado de la dirección de comunicaciones del hospital Rebagliati diciendo que se van a comunicar con ustedes y vamos a estar nosotros muy pendientes de que eso suceda de que cumplan con su palabra para poder ya sacar las citas y para que Juan Pablo pueda atenderse y ser sometido a todos los exámenes y pruebas que se requieran así que es lo máximo que podemos hacer desde esta humilde tribuna y por supuesto brindarles darles desde aquí un abrazo fraterno felicitarlos por la paciencia por la lucha y un beso enorme a Juan Pablo a quien no ve obviamente porque es un menor es un chiquitito no tendría por qué estar en esta conversación de adultos pero es verdaderamente un héroe un valiente siendo tan pequeñín muchísimas gracias a ustedes dos y gracias a Leila también por traernos esta historia y permitirnos ayudar vamos a pasar a otros temas señores se suspendió otra vez la audiencia en el poder judicial donde tiene que el magistrado determinar si procede o no la solicitud de la fiscalía ministerio público que pide 36 meses de prisión preventiva para Sada Boray para Mauricio Fernandini y para los otros involucrados en el escándalo del fondo mi vivienda ok resulta que al final que sí que no que el abogado que no puedo que no quiero y el magistrado el juez el que maneja la sala determinó que mañana viernes 21 a las 10 de la mañana se reprograma la audiencia sin embargo el fiscal provincial Cristian Niño Torres del equipo 3 de la fiscalía provincial el equipo especial de fiscales contra la corrupción dijo que el imputado Mauricio Fernandini y fíjense ustedes puso mucho énfasis mucho énfasis en el caso del periodista ya perdió su oportunidad de colaborar con la justicia porque ha mentido porque ha omitido información durante el tiempo que estuvo 10 días detenido de manera preliminar y prácticamente lo que ha hecho es para decir para nosotros Ministerio Público él con más razón que el resto tiene que irse a la cárcel durante los próximos tres meses tenemos ¿sí? vamos con eso y además señor juez existe o este elemento de convicción no fue propuesto no fue planteado no fue puesto de conocimiento por el señor Fernandini Arbulú siendo que esta persona se habría acogido a esta institución procesal como es la confesión sincera sin embargo del desarrollo en el desarrollo de su alocución al cual nosotros en el cual nosotros participamos habría omitido información relevante para el esclarecimiento del hecho durante estos diez días de detención preliminar el señor Fernandini Arbulú no ha reparado esta declaración mediante la cual se advierte la omisión de datos esto es el señor Fernandini Arbulú guardó silencio pese que se acogió al a este beneficio de la rebaja de la pena por confesión sincera entonces señor juez teniendo clara estas esta situación es que el ministerio público recoge estos elementos de convicción como graves y fundados y descartaría la posibilidad de que este investigado pues se acoja algún beneficio en tanto que ha perdido la oportunidad de brindar la información completa en su oportunidad a ver aquí según toda la información que ya uno va manejando como periodista lo leído como el último libro de Christopher Acosta con quien voy a conversar más adelante que habla de la entrevista que le hizo a Mauricio Fernandini porque Fernandini con el único periodista con el que se sienta a hablar de este tema es con Acosta y con Saga Boray a la que entrevistó y demás es lo siguiente yo creo que Fernandini lo niega todo al principio se va de RPP como diciendo bueno asumo que estoy formando parte de una investigación y no quiero contaminar a la empresa obviamente la empresa igual iba a decir te vas porque no podemos tener a una persona cuestionada frente a nuestras cámaras a nuestros micrófonos y dijo bueno ya Salatil Marrufo está hablando pero todavía no me compromete mucho y como se trata de una persona que ya es colaboradora eficaz asume que es un delincuente bueno no le van a creer todo lo que dice pero lo que no imaginó es que Pilar Tijero su propia prima a la que según los involucrados en este escándalo la llamaban la bruja iba a terminar hundiéndolo porque Pilar Tijero la prima de Fernandini es la que se encuentra con Sada Goray y le dice oye como que ya no quieres quedarte en el Perú no porque si gana Castillo el país se va a volver comunista y no olvídate tú con tus negocios continúa yo tengo un primo que nos va a ayudar ese primo era Mauricio Fernandini Mauricio Fernandini se prestó a la jugada y no puede decir menos él que es periodista y los periodistas sabemos cuando estamos en terrenos movedizos que no sabía no sabía que tierra pisaba porque eso es algo que simplemente nadie le va a creer nadie le va a creer y miren ustedes como los tentáculos de la corrupción llegan a personas que no tienen absolutamente nada que ver ni con Goray ni con Fernandini ni con el ex ministro de vivienda pero son afectados también ¿por qué? porque Sada Goray lo que buscó siempre y lo logró poniendo a los directores del fondo de mi vivienda para que le den visto bueno a sus proyectos de vivienda social ¿ok? fue arruinarle la vida a un montón de personas el reportaje que nos trae Candy Kiss Paypal Aita esta noche habla de las otras víctimas de esta empresaria que dice que coimió por amor al Perú imagínense no, no soy una coimera dice no soy una persona que se consigue delincuente sí, pero usted quiere ser colaboradora eficaz entonces está reconociendo que cometió delitos bueno, pagué y ahora me están diciendo que pagar es un delito pagó para hacerse convertirse en la ama y señora del fondo de mi vivienda que cara dura por Dios bueno, lo cierto es que ella a través de su empresa Marca Group habían vendido lotes de un proyecto inmobiliario en San Bartolo dándole la oportunidad supuestamente a personas de que puedan acceder a un espacio de tierra propio a cambio de un monto de dinero que no era muy grande y esta gente está esperando desde enero recibir sus lotes y no se los dan porque Marca Group ya no existe cambio de relación social cambio de dueños y ahora nadie se quiere hacer cargo del dinero que estas personas ya invirtieron y que pareciera que se ha sumado hay una señora que vendió durante años salchipapas en la calle para poder tener una casa propia y ella es una de las que justamente le cuentan su historia a Candy Quiste veamos el reportaje el país está podrido uno confía uno es derecho y ahorra y va por lo legal y esa gente hace lo que quiere ahorró de sol a sol durante más de una década motivada por el sueño de la casa propia y cuando por fin logró reunir cerca de 60 mil soles se quedó sin dinero sin terreno y con las ilusiones rotas soñaba con un terreno incluso mi mamá que ella vive en un cerrito y me dijo que no puede caminar y yo le dije mami tú te vas al terreno no sabía que la empresa a la que había depositado su confianza y los ahorros de su vida se involucraría en uno de los más grandes casos de corrupción que llevó a la caída de Pedro Castillo son años de trabajo de haber sacrificado tiempo dinero a veces ni comprándose ropa nada ahora no hay nadie contesta el correo nadie te dice nada te dicen no hay liquidez Marilú Carpio Pérez es una de las más de 50 personas que decidieron apostar por un lote en el proyecto inmobiliario San Andrés en San Bartolo a cargo de la ya famosa empresa Marca Group de Sada Goray con la vivienda Marca Group ya tenemos nuestro hogar que tanto soñamos ya saben que la fe es lo más lindo de la vida durante 13 años la madre de familia tuvo que hacer varios trabajos extras para comprar el terreno donde construiría su hogar para ella su esposo y sus dos hijos hemos vendido salchipapas pollo broster años o sea nosotros nos dedicamos a la docencia ambos él y yo somos docentes pero a la par ahorrábamos vendiendo otras cosas con tal de tener un terrenito o algo su esfuerzo rindió frutos en noviembre de 2022 terminó de pagar 57 mil soles al contado al proyecto nuevo San Andrés de Marca Group los depósitos se hicieron en tres partes como se muestran en estas facturas y vouchers de pago asegura que el lote debió ser entregado en enero de este año pero eso nunca sucedió yo pagué por un terreno de 134 metros cuadrados y yo pagué 57 mil soles este al contado prácticamente porque lo hice en dos días ¿te han entregado el terreno? no no he entregado nada solamente es más desde este año ellos se han desentendido con nosotros yo te voy a mostrar correos en el que ellos no me contestan según este certificado de registros públicos desde el 2021 el terreno ubicado en la zona comunal de San Bartolo valorizado en más de 3 millones de dólares le pertenecía a la empresa Marca Group pero a inicios de este año el proyecto inmobiliario pasó a nombre de la empresa Alto en medio del escándalo por los millonarios sobornos que presuntamente habría entregado la dueña de Marca Group Sada Goray a los allegados de Pedro Castillo dejando en el aire a decenas de familias que pagaron por su lote y recibieron como respuesta mensajes que decían se está ofreciendo a modo de solución ante el retraso de la entrega del inmueble reubicarlos a un terreno colindante a Nuevo San Andrés las devoluciones van a demorar no por mí sino que finanzas sostiene que no hay liquidez ellos nos dicen a raíz del del problema que hay con la accionista mayoritaria que en este caso es ahora todo se ha venido abajo no hay liquidez las cuentas están congeladas no hay devolución de dinero y nos quieren reubicar supuestamente nos quieren reubicar pero como ves no se puede confiar Marilu Carpio asegura que se vio obligada a firmar una adenda donde modifican la fecha de entrega del terreno para el 31 de julio de este año y le ofrecían otro terreno más pequeño a cambio la inmobiliaria le realizaría la devolución de 4 mil 138 soles este es un correo enviado por la representante legal de la empresa Alto ofreciendo pagar dicho monto en dos partes pero la docente pide la devolución de toda su inversión la señora accionista mayoritaria Sada Goray les pido que devuelvan el dinero que nos devuelvan el dinero a mí y a mi familia porque esto no solamente es mío sino ese esfuerzo de muchos años de trabajo al igual que esta mujer son más de 50 familias a quienes les prometieron un terreno en San Bartolo con título de propiedad y alumbrado público pero ahora temen perder los ahorros de su vida y los sueños de tener una casa propia que impotencia los ahorros de toda una vida en un terreno que hasta ahora no pueden ver que no pueden pisar y la otra pagando coimas de más de 5 millones de soles para hacerse de todos los fondos de vivienda social del país y sin siquiera reconocer frente por lo menos al periodista que le entrevistó Christopher Acosta que es una delincuente se lo tuvo que sacar a cucharitas y después de un largo rato de conversación tremendo los tentáculos de la corrupción ahí está justamente y bueno lo que hubo ayer fue una marcha fíjense ustedes yo lo venía diciendo lunes, martes creo que mañana muchos que obviamente no están de acuerdo con este gobierno con este congreso deberían salir a marchar si lo desean porque es un derecho ciudadano nadie te puede decir no salgas porque eres un delincuente por más de que existan delincuentes efectivamente como los que destrozaron el dron de este canal de ATV y que pusieron en riesgo a Karina Reinafarge y a su compañero sin embargo no puedes decir todos son iguales porque lo que buscas cuando tienes ese tipo de discurso es criminalizar un derecho constitucional y eso es lo que ha hecho el gobierno el ejecutivo ahora que Dina Boluarte salga a hacerse la buena hablar de que está agradecida de que la marcha haya sido pacífica y que esto pueda abrir las puertas las ventanas para un diálogo entre la ciudadanía y los representantes del gobierno por favor eso no se lo cree nadie ayer fue una marcha finalmente exitosa no multitudinaria no la más grande que haya existido pero no ha sido pues no ha sido un fracaso como algunos medios de comunicación hoy pasé por un kiosco y decía caramba caramba que ha pasado con el grupito de comercio y compañía fracasó no 21 mil personas y lo dice el propio ministro del interior 21 mil personas participaron y no es poca cosa detenidos cuantos 6 6 personas que continúan cosa que me parece muy bien no en dependencias policiales luego de esta jornada de movilizaciones que se han desarrollado en el marco de lo que se ha denominado la tercera toma de Lima ¿por qué? porque alteraron el orden público y a los que generan caos a los que violentan a las personas a los que agreden periodistas a los que insultan o arremeten contra un policía se les tiene que castigar se les detiene y se les lleva a la comisaría entre los detenidos hay 5 hombres y una mujer todos derivados a la división de asuntos sociales de la policía nacional y van a ser investigados por el delito contra la tranquilidad pública en la figura de disturbios van a quedar en custodia por 48 horas es decir el plazo se vence pues mañana los detenidos tenemos los nombres Miguel Hidalgo Jorge Ramírez César Garrido ellos fueron captados lanzando artefactos explosivos agentes policiales y presentan además antecedentes por delitos contra el patrimonio ojo tienen su historial los otros 3 detenidos son Sebastián Charco Richard Aguilar y Jocelyn Vilca quienes arrojaron piedras a la policía bien detenidos bien detenidos apoyar una marcha y decir que bien que bacán que la gente salga a decir yo quiero vivir en democracia yo quiero que se respete la autonomía e independencia de las principales instituciones porque eso significa vivir en un estado de derecho pero otra cosa es decir no, no pasó nada hubo gente ahí está que metió piedras que lanzó artefactos explosivos y que tienen que ser detenidos y que los denuncien por supuesto y que esto siga su proceso como aquellos que no han sido identificados pero que ayer también durante las movilizaciones atacaron a periodistas en este caso a Romina Rossi le dijeron de todo la empujaron contra una reja y en el caso de Karina Reinafargi y Leonardo Dávila su camarógrafo no solamente también también los agredieron verbalmente y los hostigaron sino que les robaron un dron y ese dron luego fue destruido por un grupo no voy a decir manifestantes delincuentes escuchen ustedes este video que ellos mismos graban y que luego viralizaron en TikTok donde como si fuese una gran hazaña no festejan celebran el robar el sustraer y destruir la herramienta de trabajo de un periodista de un equipo de prensa ¡Destrozalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Lo tumbamos! ¡Vamos! ¡Sácalo! 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 ¡Qué vergüenza! Y levantan el dron como si fuese un trofeo de guerra. Aquí está el equipo que robamos para que la prensa maldita... Que se vayan presos, que se vayan presos realmente. Así como se felicita a los que marchan pacíficamente, hay que condenar a aquellos que se filtran para, como siempre digo, y me encanta utilizar esta frase, siembran caos sobre el caos. Dina Boluarte, la presidenta de la República, hoy habló de lo que pasó ayer. Obviamente no se podía quedar callada porque no fueron tres o cuatro gatos como ella creía. Fueron 21.000 personas, según palabras del propio ministro del Interior. Y hoy apareció, pues, ¿no?, con un... Con un tono, digamos, con decibeles bastante más bajos que lo que hemos escuchado días anteriores. Y pidiendo paz, pidiendo amor, pidiendo confianza, pidiendo seguridad, como si viviera la señora en Finlandia, en Australia, ¿no? En fin, escucha. Compatriotas, ayer han salido a la calle. Y es su derecho, también constitucional, de salir. Pero reconocemos a los ciudadanos y ciudadanas que en su mayoría se manifestaron pacíficamente. Eso es bueno por el Perú. Entre la paz, el diálogo sincero, podemos llegar a buenos consensos, que resuelvan los problemas del país y que no estén por delante intereses políticos, que con el devenir de los días no tienen espacio de solución, porque son políticos. Y eso se resolverá en las próximas elecciones. Ayer los que han salido a marchar no han hecho gasto de la violencia, algunos sí, unos que otros, poquitos contados, seis creo que están detenidos. Pero desde acá, yo hago mi reconocimiento sincero y extiendo esa amplia unidad que vemos diciendo desde el primer minuto que asumí esta alta responsabilidad, extiendo mi invitación de diálogo a todos los sectores, a todos, y podamos llegar en ese diálogo natural como personas que nos respetamos para poder ponernos de acuerdo entre sus diferencias y las nuestras seguramente, pero sobre todo en las coincidencias para poder atender las necesidades del país. No le creo nada, me disculparán. Yo no le creo absolutamente nada. Yo sé que cada día que pasa me meto en más líos porque, sí, pues, mi discurso es bastante diferente a la de la mayoría de colegas que de pronto en programas de televisión también opinan, cosa que me parece maravillosa. En democracia hay que escuchar diferentes voces. Lo importante, finalmente, es la información, que esa siempre tiene que ser absolutamente objetiva, precisa. Y el resto es la postura que tenemos quienes conducimos, quienes dirigimos, quienes nos encargamos de analizar la coyuntura. Y, sí, pues, hay más que piensan de una manera y somos menos los que, digamos, coincidimos en que... Dina Boluarte lo que está haciendo es acomodándose hoy a lo que sucedió ayer que creyó que no iba a pasar. Así lo resumo. O sea, le dijeron, presidenta, no fueron tres gatos, ¿ah? No fueron 5.000 personas, no fueron 7.000, ojo, ¿ah? Y muertos, heridos, 6 detenidos, bien detenidos, aún... No, ¿y cuántos? 21.000. Ah, caramba, ya voy entonces a decir algo, son 21.000 personas, miren, ah, la desaprobación que tengo es una vergüenza, el Congreso de la República no lo quiere nadie, no, vamos, porque tenemos que mantenernos hasta el 2026 y yo personalmente no le creo nada. A una persona, además, que plajea, a una persona que copia textos de autores y luego se los atribuye como coautora del segundo libro que descubrimos ahí en la Biblioteca Nacional que se le puede creer. En fin, ¿y a Ciro Castillo se le puede creer algo? ¡Oh, tremendo mentiroso! No, no es mi novia, la señorita con la que aparecía besándose, que no nos importa a nosotros qué haga con su vida privada. Ese es un asunto que, digamos, es tema a tocar por problemas de espectáculo, no nuestro. Pero si esa persona trabaja en el gobierno regional o trabajaba y luego es ascendida, ya teniendo, sosteniendo una relación que ella misma admite en audios, hay un video donde aparecen juntos con el máximo representante del gobierno regional, que es Ciro Castillo, y que además mandó a comprar y falsificó títulos para ocupar esa carga y recibir ese cargo, perdón, y recibirse un sueldo que bien podría haber sido la remuneración de alguien que verdaderamente merecía ese trabajo, no se pasa, pues. Pero Ciro Castillo, a los 100 días de su gestión, presentó este brochure, ¿no? Su marketing. 100 días a la chalaca, bien hecho y con alegría, ¿no? Felicel, por más seguridad, patrulleros y motos para frenar delincuencia, más cámaras en zonas rojas, unidos contra la impunidad, cámaras testigo contra la delincuencia, licencias de conducir en 24 horas, reconociendo tu propiedad, resoluciones de titulación. Bueno, nosotros lo que hemos descubierto es que de lo que se ha ofrecido, o mejor dicho, no de lo que se ofreció, de lo que se ofreció y que según Ciro se cumplió, no hay, no hay casi nada. Y si no me creen, vean este reportaje de Romina Rossi. Solamente para poner un ejemplo, ¿ah? Habían dicho que entregaron mil títulos de propiedad y solamente han dado 100. Ya el resto véanlo en la nota ustedes. Porque vamos a cumplir con las titulaciones. ¡Sí! Esto es para todos los distritos, para todos los asentamientos humanos y para Pachacútec. Bien dicen que las palabras se las lleva el bien. Bueno, a nosotros no nos han titulado. Mesías Sánchez vive en uno de los asentamientos humanos de Pachacútec, Ventanilla. Sí, ahí donde Ciro Castillo asegura que habrá títulos para todos. Porque vamos a cumplir con las titulaciones. Un lugar sin castillos, sin pistas ni veredas y sin promesas cumplidas. Un promedio de 60, 70 aproximadamente que han presentado documentos, pero existen observaciones. Mientras el gobierno regional del Callao presentaba en un video a las personas felices mostrando sus minutas de titulación, en su narve se entregaban este documento con observaciones, por lo que el trámite quedaba paralizado. No vale. Entonces quiere decir que el error está en la región. Hace 23 años, Mesías Sánchez vive en esta zona de Pachacútec. Es dirigente y ahora viene peleando por un título para él y sus vecinos. Ilusiones rotas. Un duro golpe contra la pared por falta, dicen, de una asesoría correcta en el Gore Callao. Hasta la fecha no hay ninguno de ellos que ha sido levantada la observación en registros públicos. Tengo esquela de observaciones, lo cual difiere en los registros públicos. Te dice que no hay concordancia con lo que pides y con lo que está dando. Entonces lo cual demuestra una vez más una mentira más. Una mentira más, una amargura más. Reconociendo tu propiedad. A través de la Oficina de Gestión Patrimonial entregamos más de 1.200 minutos de adjudicación de terrenos a pobladores de Pachacútec, Ventanilla. Más de 1.200 minutos de adjudicación de terrenos. También mencionan en el brochure los 1.200 títulos de propiedad que según informe de la misma oficina del OJP que nos han pasado, nos han entregado 1.200. Esta es la respuesta que emitió la Oficina de Gestión Patrimonial de las más de 1.200 minutos, solo se han entregado 256. Sin embargo, en la relación que emitieron, solo constan 139 beneficiados. Quienes han advertido este hecho son algunos consejeros regionales que integraron una convicción investigadora para evaluar los 100 primeros días de gestión de Ciro Castillo. El tema de los títulos no fue lo único que falta a la verdad. Que hay la implementación de un puesto de auxilio rápido, lo cual no existe, no hay... Este es el puesto de auxilio rápido que Ciro Castillo Rojo dijo se había implementado durante sus primeros 100 días de gobierno. Así, de abandonado, es como lo sé hoy. Un lugar al que los vecinos pedirían auxilio rápido, pero que ahora necesita ser auxiliado. Tiene las ventanas rotas, tapadas con bolsas. El panel con el nombre del que solo quedan cables sueltos y óxido. Y hasta el logo de la región ha empezado a desaparecer. Otra cosa que parece haber desaparecido son los documentos de Elvira Madalain Goitia en la región. La comisión solicitó que se emitan los documentos con los que la ya conocida woman del Callao consiguió el puesto de asistente administrativo. Sin embargo, estos no fueron entregados. El área, según dice el informe de la comisión, rehusó remitir toda la información requerida, como se ve documentado, los informes de sus actividades y la conformidad del servicio. Además, advirtieron que la entidad no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación aplicándose las penalidades correspondientes. Elvira, la cariñosa asistente de Ciro Castillo, tramitaba cartas de saludo de parte de la región. Ese era su único trabajo. Los consejeros, con estas y otras conclusiones, planean presentar una denuncia por falsedad genérica contra Ciro Castillo y han pedido la intervención también de la Contraloría. Para seguir más adelante, el mismo Ministerio Público nos debe dar las facultades a nosotros para poder ir más allá, porque la ley también nos amarra de manos. Hay competencias que los consejeros podemos ejercer dentro del marco de la ley. Invocamos a las autoridades para que aceleren estos procesos de investigación y que lleguen a resultados. Son ellos los que nos van a tener que decir. En el caso, por ejemplo, de estos informes, nosotros los elevamos al Ministerio Público, a la Procuraduría o a quienes correspondan. En el Callao hay un mar de denuncias. Tantas que los consejeros regionales que investigan a Castillo tuvieron que recibirnos fuera de local. Castillo Rojo tiene un fortín impenetrable para la prensa, resguardado por personas que ni bien ven una cámara hasta cierran las puertas para que nada sea registrado. ¿Por qué será? Quien nada debe, juzgue usted. Sí, pues, el que no la debe no la teme, pero él se muere de miedo. Ciro Castillo hasta el día de hoy no nos da una entrevista, está escondido. Lo único que ha hecho es espectorar a la novia, a la exnovia, en fin, a la señorita, a la que le dio un tremendo cargo, ¿no?, por ser su pareja sentimental y quedarse calladito frente a todas las denuncias gravísimas que hemos venido presentando en este programa. Y hablando de denuncias, el caso político ilegal ahora mismo más escandaloso es aquel que tiene como protagonistas a la empresaria Sada Boray, al periodista Mauricio Fernandini, a otras personas implicadas en el fondo Mi Vivienda que ahora mismo, ¿no?, podrían estar ya en prisión de manera preventiva por 36 meses si hubiese continuado la audiencia, pero como les comentaba hace un rato, esta al final entró en pausa y el magistrado del juez determinó que se reprogramaba para mañana viernes a las 10. Hay muchas cosas que ustedes no saben y que las sabe Cristófer Acosta, quien es periodista, investigador, escritor, su libro exitosísimo, Plata como cancha, se vendió como cancha, le generó algunos problemas también, pero por suerte ganó, reculó a Acuña porque era una ridiculez denunciar, querellar a un periodista por contar la historia de un político y él ahora tiene una segunda entrega que se llama Presidentes por Accidente, Castillo y Boluarte, Corrupción, Golpe y Suerte. Y realmente ha sido un golpe de suerte el de Cristófer también, porque él no imaginó, de hecho, que todas las entrevistas que consignan este libro, que ahora se van a enterar, tienen que ver casualmente con el tema de Marca Group, Sada Boray, Fernandini, etcétera, etcétera. Es un placer, como siempre, tener a un amigo, a un periodista que además respeto y quiero mucho, Cristófer Acosta, con nosotros esta noche. Gracias por venir. Juliana, ¿cómo estás? El gusto es mío. Ha sido un gusto, además, leerte. Me preguntabas, ¿has podido leerlo todo, recontra chancón? O sea, si hoy día no venías, no te hablaba más porque lo he leído. Y además, claro, te enganchas. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido absolutamente impecable periodísticamente hablando. Gracias. Porque no solamente te has tomado el trabajo de ir a hablar con Sada Boray, de buscar a Mauricio Fernandini, quien no quiso que entraras con cámaras y demás, pero conversa contigo, eres el único al que le da una entrevista, sino que además cuentas al detalle todo lo que tiene que ver y está vinculado a este personaje, que fíjate, yo no lo sabía, el público de hecho no lo sabe, que termina siendo el protagonista, no sabe, ahora hay, de toda esta especie de, no voy a decir organización criminal, porque no me corresponde a mí, sino al Poder Judicial de terminarlo, pero sí de idas y vueltas, de presuntas corruptelas, no manejos bajo la mesa, periodistas involucrados, que es Salatiel Marrúz. Salatiel es un gran personaje. Yo estuve para este libro en Chiclayo, explorando la historia específicamente de Salatiel Marrúz, que llega al gobierno, y eso no podrá decir el presidente, ni Género Alvarado, el presidente Castillo en ese momento, que no sabían quién era. Este señor venía con una cola de procesos y de investigaciones fiscales por delitos muy graves. Marrúz venía con una sombra, un pasado reciente, de investigaciones por organización criminal, por lavado de activos, por casos de corrupción en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en las azucareras del norte, donde también ha tenido un papel bastante controversial, y es la persona que finalmente termina siendo contratada en mi vivienda y que termina, de alguna manera, desencadenando todo este tema. Tú sabes que esta semana conversé con Humberto Abanto, abogado del ex ministro de Vivienda, Género Alvarado, y le decía, a ver, o sea, Salatiel Marrúz, desde el momento uno, tal como lo cuentas tú en el libro, es detenido, dice, yo voy a hablar todo, pero antes déjeme conversar con Género Alvarado, porque él tiene que hablarnos de los cafés. Ya no dirás tú a qué se refiere con el tema de los cafés, pero él me dice, sí, era una relación laboral, pero no era una relación íntima, porque yo le decía, si Salatiel Marrúz recibía estas coimas y se las daba Castillo, pasando por el ministro de Vivienda, ¿cómo es que Género Alvarado entonces tenía tan poca capacidad y olfato de no reconocer lo que hacía su mano derecha? Porque no eran amigos, sin embargo, tú descubres que ellos tienen una relación desde hace 20 años, desde la universidad. Se conocen desde la época universitaria, Salatiel Marrúz, Género Alvarado y Abel Cabrera, otro hombre importante del gobierno de Castillo, no porque era funcionario, sino porque estaba en el círculo de confianza del expresidente, se conocen como estudiantes, fundan un partido, un movimiento político en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y estos tres estudiantes revoltosos, 20 años después, terminan trayéndose abajo un gobierno, con todo este montaje corrupto. Y en efecto, Género Alvarado podrá decir, y es válido en su defensa, lo ha dicho Abanto, que no conocía los manejos de Salatiel, pero nos dice mucho, por ejemplo, Juliana, todo el tiempo que Castillo mantuvo a Género Alvarado como ministro. Acuérdate que era un gobierno que a los ministros les duraba mes y medio, dos meses. Era un gobierno que los ministros se ponían y se sacaban con una velocidad que no habíamos visto antes, pero hay un personaje que se mantiene incólume en el gobierno que es Género Alvarado. Solo después que cae Silva, que fuga y que se va del MTC, Alvarado pasa de vivienda, donde estaba todo este caso de corrupción, al MTC. Pero se mantiene... Se mantiene en el cogollo, se mantiene en el poder y eso dice mucho de la cercanía que tenía Castillo con Género Alvarado. Ahora, Alvarado, entendemos hasta ahora, por lo que se conoce, aún no echa Castillo. Es una pieza importante también dentro de esta investigación. Pero Alvarado tampoco reconoce lo que Zaratil Marrufo le cuenta a la fiscalía, razón por la cual él no está preso porque ya es colaborador eficaz. Y tú dices que cuando él es detenido, mientras lo traen a Lima y demás, él dice, yo voy a hablar, yo voy a contar todo, pero déjenme, por favor, hablar con Género Alvarado. ¿Por qué crees que tenía esa necesidad urgente de hablar con él? Mira que varios de los personajes que han terminado acogiéndose una colaboración eficaz, tienen a través de los abogados comunicación para ponerse de acuerdo y en grupo acogerse a una colaboración en la que sus versiones calcen y encajen como un ropecabezas. Este pasaje que tú mencionas, en efecto, Zaratil Marrufo le pide al equipo especial policial que dirigía en ese momento, que dirige hasta ahora, Harvey Colchado, le pide como paso previo a darles el sí para la colaboración eficaz, tener algún tipo de comunicación con Género Alvarado. Pide que se lo lleven a su casa o que lo pongan al teléfono. Tenía algo que decirle a Alvarado muy importante. Por supuesto, la policía se niega, era algo ilegal. Entonces, Zaratil le dice, díganle por favor la siguiente frase, díganle que tiene que hablar de los cafés. Y es además la palabra, recordarás tú, que Sada Goray dijo en su testimonio que cafés se le denominaba a las entregas de dinero que hacía ella. A las coimas. Correcto, a los sobornos. Efectivamente. Hay una parte que me parece alucinante porque hace instantes tú dices, estos tres personajes, Género Alvarado, Zaratil Marrufo y Abel Cabrera. Abel Cabrera. Era vecino del presidente. Era vecino. Efectivamente, se conocen de la Universidad Pedro Ruiz Gallo desde hace 20 años. Eran bastante revoltosos y luego hicieron lo propio en el gobierno de Castillo. Y sin embargo, cuando da el golpe de Estado, fallido, pero golpe de Estado, finalmente, Pedro Castillo, el 7 de diciembre del año pasado, tú en el libro cuentas que, sabiendo, porque uno dice, ¿por qué se suicidó? Se sabía que las Fuerzas Armadas no iban a avalarlo. Lo hace por Zaratil Marrufo, porque ya estaba hablando con la Fiscalía, con el Ministerio Público y tenía miedo de lo que se le venía. O sea, Zaratil Marrufo es el que hunde a Castillo. Yo no tengo ninguna duda. Marrufo es detenido el 7 de octubre, 6 de octubre, y empieza inmediatamente un proceso de convencimiento para que se converta en colaborador. Empieza a declarar a la Fiscalía en absoluta reserva y confidencialidad. Y recordarás que el mismo 7 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta casi mediodía, Zaratil empieza a contar todo eso en la Comisión de Fiscalización e inmediatamente después tienes al presidente Castillo en ese momento dando este mensaje, sorprendiendo al país y siendo justificadamente detenido y purgando ahora prisión preventiva por este tema. De acuerdo. Y hay un momento donde tú hablas explícitamente de todo lo que tiene que ver con la entrega del dinero, de cómo se repartían estos cafés para que la plata fuera a General Alvarado y a Pedro Castillo, porque era la cuota para el expresidente a cambio de mantener en el Ministerio de Vivienda al inamovible General Alvarado. Sí, esto lo ha contado el propio Zaratil Marrufo. Claro, pero el propio Alvarado a través de sus abogados Rosa Bartra ahora y Humberto Abanto también, lo que busca Zaratil Marrufo simplemente es para seguir siendo colaborador eficaz y librarse de una pena, de un castigo mayor, es señalar a alguien que esté por encima o haya estado por encima de él, es decir, su ex jefe, genera Alvarado y así lograr credibilidad en su testimonio, porque para ellos sí hubo coimas, pero estas nunca pasaron por Alvarado, fueron de frente con Castillo. Pero Alvarado va a tener muy difícil el intentar desvincularse de Marrufo porque hay algunos actos administrativos que él como ministro desarrollaba, firmaba, él es el que propone a los directores, a los famosos tres directores que Zagoray pide poner ahí, él es el que tramita ante FONAFE su designación, él es el que a nivel administrativo en el ministerio disponía de algunas de las cosas que es Zalatiel Marrufo, que era el lleva y trae entre Zagoray y el ministerio, se decidían en ese entorno y ahora último habrás visto, lo han publicado ustedes también, hay una foto de Heiner Alvarado con el cuñado de Mauricio Fernandini, que era otro personaje que Fernandini en algún momento mencionó que le sirvió como contacto con Zalatiel, entonces tienes ya incluso imágenes que lo acercan a este círculo, a este cogollo de corrupción. Hay una foto que publicas en el libro donde se ven las piernas de una persona en un banco tipo bar que sería Mauricio Fernandini en esta reunión. Zalatiel Marrufo. Zalatiel Marrufo, quiero que me hables de eso porque ahora vamos con los protagonistas, los más visibles de este caso, Zagoray, en la página 47 de tu libro, para que veas que además soy bastante chancona, sigo siendo chancona, yo Zagoray pienso que sí hubo fraude y ella cuenta cómo se asusta como empresaria cuando en la segunda vuelta gana Pedro Castillo y dice, yo de acá me voy, me largo del Perú porque nos vamos a convertir en un Estado comunista y que conversando con Pilar Tijero, a quien conocía por eventos deportivos de sus hijas, el golf efectivamente, ella le dice, no, para qué, oye, se pueden hacer cosas, yo tengo un primo y ese primo es Mauricio Fernandini y es así como convence Pilar Tijero, a quien llaman en este libro la bruja, de que Zagoray se quede. Claro, cuando le dice, pagando, te puedes hacer de todo lo que tiene que ver con los proyectos sociales, obviamente la otra no lo pensó, pero Zagoray no te admite cuando la entrevistas inmediatamente si cometió un delito. No, había que presionarla mucho, yo a Goray, te cuento esto, yo primero la iba a entrevistar en Bogotá, me dejó plantado dos días antes de que esa entrevista suceda y finalmente la entrevisté vía Zoom por cuatro horas en una entrevista en la que me costó mucho y había que apretar un poco al entrevistado hasta que ella termine admitiendo que en efecto lo que ha cometido es un delito que es corrupción porque lo habrás visto en el relato algo que ella hace constantemente es hablar de la corrupción en tercera persona pero nunca se asume hasta que tú se lo planteas que ella es parte de ese sistema corrupto pero además Juliana el relato de Sada Goray es bien importante no solamente por su caso personal yo creo y esta ya es una opinión mía como periodista que representa a un sector de la población a un sector empresarial no digo a todo el empresariado pero sí probablemente a una parte significativa que cree por ejemplo que lo importante son los negocios y que el Estado es un escollo que hay que saltarse pagando y asume con absoluta naturalidad que hay que hacer que hay que hacer estos pagos y en un momento te dice a ver lo que me estás preguntando es si yo pagué coima no yo lo que hice simplemente es dar dinero para poder seguir trabajando como el ambulante que tiene que pagar para que no le pongan pues una bomba en la puerta de su casa o aquellos extorsionadores que te piden 500 soles a la semana o entran a tu chicha y te matan es muy sorprendente bueno a mí me sorprendió mucho la naturalización de la la naturalidad con la que ella había asumido que pagar coima era una manera de hacer negocios en el país porque hay incluso otra parte del libro donde ella termina aceptando entre líneas que no era la primera vez que pagaba un soborno que sus negocios se han desarrollado durante un tiempo más o menos con este modus operandi y eso ya probablemente habrá otra línea en la fiscalía pero además Goray dice en esta entrevista o mejor dicho se lo planteo yo que a ella no le sorprende que le pidan la coima a ella lo que le sorprendió fue el monto porque nunca había pagado cuatro millones de soles claro como si o sea uno fuese delincuente porque da más plata o menos plata eres delincuente si coimeas punto ya estás inmerso en un acto irregular lo que hablas de Fernandini es alucinante alucinante porque solamente les voy a dar este adelanto porque tengo que cumplir con la publicidad y regreso con Christopher Acosta donde dicen Mauricio deslumbraba a Salatí el Mauricio Fernandini era como que veía un ídolo me entiendes después del 8 de septiembre cuando me piden la plata Pilar me dice le van a hacer una comida a Mauricio Salatiel quiere que vaya a su casa en Chiclayo para que conozca a su familia y me dice vamos le dije que no podía pero él insistió vamos me dijo si no va a ser un desaire para él para Salatiel que vaya Mauricio era como que vaya el presidente de la república regresamos con Christopher Acosta presidentes por accidente el último libro de Christopher Acosta mi invitado esta noche con quien vamos a cerrar el programa nos quedan pocos minutos pero quiero aprovecharlos al máximo para hablar de la página 61, 62, 63, 64, 65 donde es el único periodista Christopher que logra conversar entrevistar a Mauricio Fernandini él le dice sin cámaras sin grabadora pero es una entrevista porque es un periodista frente a una persona que está siendo acusada de haber cometido presuntamente un delito ¿qué fue lo primero que te dijo? mira era una entrevista que yo estaba persiguiendo desde hace un tiempo no solamente digamos desde el canal en el que trabajo sino ya en el proyecto yo creo que a él lo que lo animó finalmente a hablar es enterarse que yo había entrevistado también a Sada Goray que es un poco su contraparte en toda esta historia lo visité en su casa en Miraflores más o menos cinco o seis días antes de su detención y aquí nuevamente viene mi opinión una cosa es la información otra cosa es mi opinión y acabo el deslinde mi opinión era digamos mi expectativa era encontrar una persona un poco más reflexiva pero encontré más bien una persona muy reactiva a las preguntas fue una conversación una entrevista un poco tensa te conté bueno pero él te dice Mauricio cuántos quisieran tener la suerte que tú tienes te cuenta a ti te conté ese teléfono hasta el Papa así me dijo Pilar refiriéndose a la prima yo le dije que no me interesaba que yo no me dedico ni me he dedicado nunca al lobby y que no me parecía compatible lo que me proponía con lo que estaba haciendo porque trabajaba como periodista en la RPP o sea asume que lo que estaba haciendo era malo no hablemos todavía de delitos pero luego lo niega y lo niega y lo sigue negando y se cierra en su defensa él me dijo por ejemplo en algún momento de esta charla que él se termina de enterar quién es Salatiel Marrufo solo tras su detención y eso es algo absolutamente inverosímil porque todo el país periodista de RPP y no sabía quién era Salatiel Marrufo pero además porque toda la prensa y sobre todo la prensa que investiga tenía chequeado a Salatiel Marrufo por lo menos tres o cuatro meses antes de que sea detenido sabíamos que era un hombre fuerte del gobierno que era un hombre oscuro en el gobierno entonces respuestas de ese tipo a mí me sorprendían mucho y él termina básicamente bueno aceptando que se vio seducido por la posibilidad de recibir estos estos dineros no acepta los bonos de éxito que la fiscalía ya en su acusación y en su preventiva prácticamente ha aprobado los 300 mil los 300 mil soles entiendo que el cálculo está hecho en dólares que es el dinero es la moneda en la que él habría recibido el dinero pero nuevamente mi opinión encontré a una persona que no estaba todavía no sé si ahora lo está no estaba en un plan reflexivo estaba todavía en un plan muy reactivo no le gustaron algunas de las preguntas que le hice yo lo busqué como periodista Mauricio no es mi amigo puede ser un colega pero yo lo busqué y le planteé las preguntas que le podría haber hecho a cualquier periodista tú y yo cualquiera le hubiera hecho preguntas para entender su papel pero además él también señala que solamente después del suceso escuchando a sus abogados comprendió que lo que había hecho era un delito porque le habían explicado supuestamente que él había sido testigo de un ilícito y no lo había denunciado igual que lo que te manifiestas a Goray yo lo hacía porque es normal porque es orgánico dar plata en el Perú para poder seguir trabajando y bueno ahora sí voy a ser colaboradora eficaz y para ser colaboradora eficaz tienes que reconocer partir de la reflexión y el reconocimiento de un delito hay mucho cinismo en los testimonios de estas personas que terminan de alguna manera componiendo toda esa trama de corrupción pero además no solamente ellos a lo largo del libro vas a encontrar testimonios de gente que lo único que busca declarando es intentar salvar el pellejo propio no todo el mundo quiere salvarse echando a otra persona pero hasta la prima lo echa a Mauricio Fernandini porque hasta la declaración de Salatil Marrufo Mauricio Fernandini todavía generaba muchos cuestionamientos pero es cuando Pilar Tijero empieza a hablar frente a la fiscalía que ya Mauricio Fernandini se hunde acuérdate que la primera entrevista que él da en su medio él digamos no admite en ningún momento que había recibido dinero yo le planteo en la conversación para el libro ¿por qué no dijiste en ese momento no aceptaste públicamente? me dijo porque en ese momento no se acordaba entonces tiene algunas respuestas evasivas evasivas no solamente a la pregunta periodística sino yo sentía que incluso evasiva la realidad entonces yo lamento mucho por lo que está pasando pero como él dice además en el libro él no se siente víctima de nadie él se asume como un hombre maduro una persona absolutamente consciente de lo que ha hecho pero lo que él solicita recuerdo esa frase es que se juzguen sus actos individuales como queriendo zafarse de la organización que es la hipótesis porque una cosa es que te imputen un delito independiente a una organización criminal y otra cosa es que digan esta persona cometió cohecho pasivo tal o cual irregularidad vinculado a una organización criminal que ya es toda una estructura preparada ¿no? estructurada para justamente atentar pues como lo han hecho estas personas seguramente y es por lo que la fiscalía lo está investigando no por sus actos individuales sino como una pieza de un sistema de corrupción así es y va a ser difícil que se zafe ¿no? se sentó hasta cochinolina está muy complicado el caso se siguen conociendo incluso hoy en la audiencia de presión preventiva de ambos personajes de Zalatiel y de Zagoray se siguen conociendo detalles y claramente ninguno de los dos le dijo toda la verdad a la fiscalía ¿no? y la fiscalía hay que decirlo ha hecho un trabajo muy profesional ha escarbado más allá del simple testimonio de estos aspirantes a colaboradores y por eso el fiscal decía ahora en el caso de Mauricio Fernandini no colaboró no quiere colaborar con más razón a él hay que darle 36 meses de presión preventiva es una pena colega pero cada uno decide qué decisiones toma en su vida y te tienes que hacer cargo gracias Cristo a ti Juliana y sigue decidiendo por investigar y por publicar libros como esta que es su segunda entrega y que ya está en todas las librerías lo presentamos el 28 de julio presentamos presidentes por accidente en la feria del libro a las 7 de la noche ahí está perfecto y yo tengo la suerte de tenerlo antes ahí está con dedicatoria ya está en todas las librerías además ya está muchas gracias y no me costó encima gracias un placer gracias a ti Juliana gracias a ustedes por vernos nos reencontramos mañana chao gracias Gracias.